Querido Pedro, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Luis, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Muy buenos días. Pues sí, muchos recordarán la marca Mascota, la tienda Mascota, y lo que se convirtió durante algunos años en los que familias enteras acudían en busca de nuevos amigos o mascotas, o simplemente para observar los ejemplares que ahí se encontraban. Esta empresa, que se convirtió finalmente en la más importante cadena de tiendas en el país para la venta de mascotas, de accesorios, de medicamentos también para animales, nació en 1994, hace exactamente 29 años. Y después de haberse convertido, insisto, en la empresa líder, con 300 tiendas en todo el país, finalmente, en marzo del año pasado, del 2022, pidió o solicitó ingresar a concurso mercantil por problemas de rentabilidad y también de pagos con sus proveedores. Y el día de ayer, finalmente, tras haber vencido el plazo para definir un plan de negocios que resultara rentable para la empresa, pero aceptable también para los proveedores, por cuanto a la seguridad o la tranquilidad de tener un mecanismo para cobrar las deudas acumuladas, como no se presentó ese plan, se declaró en bancarrota justamente a esta empresa. No es el último eslabón, digamos, jurídico disponible. Tienen todavía de plazo hasta el 9 de agosto para que la empresa o los acreedores presenten un recurso de apelación y a la par inician un proceso de reestructuración de la empresa. No se sabe qué va a ocurrir, pero finalmente estamos frente al último paso del cierre definitivo de una empresa que durante años marcó la pauta por cuanto a la relación con las mascotas en la mayor parte del territorio nacional. ¿Qué pasó con esta empresa? Yo creo que sucedieron tres cosas que se fueron conjuntando. La primera y que fue, yo diría, definitoria, fueron problemas de reputación que en 2015, recordarán también quienes nos escuchan, se difundió un video de maltrato a uno o dos perros en una de las sucursales de Pachuca. Eso de inmediato montó una etiqueta muy poco grata para esta empresa en el ánimo justamente de una sociedad en la que comenzaba a presentarse un cambio en la forma del trato o de la manera bajo la cual se concibe la relación entre el ser humano y las mascotas. Después, llegó la pandemia en el 2020, Luis Auditorio, y esto obligó al cierre de sucursales durante el periodo de contingencia sanitaria y posteriormente debieron operar con restricciones de horario, pero también de acceso. Y estas dos circunstancias provocaron una caída literalmente vertical en los ingresos y por supuesto en la reputación de esta empresa. Y finalmente el golpe final vino cuando llegó una firma también dedicada a este tipo de actividades procedente del extranjero y armó toda una campaña y una estrategia de competencia que le permitió ganar rápidamente terreno frente a una empresa que parecía mascota, me refiero, estaba ya francamente en el ocaso de sus mejores días. Y finalmente el día de ayer, insisto, se declaró en quiebra esta empresa y habrá que ver cómo se resuelve el tema con sus proveedores y particularmente qué ocurre, porque finalmente esto es lo más relevante, Luis Auditorio, con este tipo de cadenas de negocios que venden animales, accesorios para mascotas y particularmente todo lo que tiene que ver con esta forma de relación entre las familias y los nuevos amigos o las mascotas en el país. Así que ahí está la historia de una tienda, Luis. Qué interesante. Además es un supermercado también este asunto que está creciendo cañón. Deja tú que los nuevos amigos son los perrijos y los gatijos, Pedro. Venden carreolas para perro y salen más caras las carreolas para perro que las carreolas para humano y toda esta cultura alrededor que pues evidentemente tiene una reacción económica, por eso sorprende tanto. O sea, con la cultura perrijo, quiebra mascota y mucho tiene que ver con la cultura de la cancelación de algo que después trató de aclarar. Mascota nunca pudo, nunca pudo ganar la narrativa ahí. Muy, muy interesante lo que sucede en este asunto y pues ya le estaremos informando y analizando, querido Pedro. Mil gracias. Gracias, Luis. Síganme en Twitter en tanroba Petillo Villagrán y que tengan un espléndido jueves. Gracias. Es Pedro Tello. A ver qué pasa con Mascota. Ayer, nos dice Pedro, se declara en quiebra.